Quiero dedicar esta canción a ti madre querida, en este día que es tan especial para ti y para todos tus hijos que te adoramos, porque madre hay una sola y tú, tú eres la mejor. Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz, tú que desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor, hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí, son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel, en mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida, y si te me vas, también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar, cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas, también lo haré, eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel, hoy que estás en vida, quiero darte, todo mi cariño para ti, ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida, y si te me vas, también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar, cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas, también lo haré, eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel, hoy que estás en vida, quiero darte, todo mi cariño para ti, ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas, también lo haré, eres tú la dueña de mi vida.